Rosales Cristian López Aquí está el beliceño, lo hacen bien Atención que puede estar la centralización De zurda, bien la pelota, tiro Gol La pide Cristian López Para él, el férigo Aquí se ve en el beliceño Por el sector de la izquierda, puede mandar centralización Se perfila, ingresa al área Mándala centralización Con Carlos Sanzora De derecha, buscando y encuentra muy bien A Cristian López, que tiene velocidad Se mete al área, vamos a cantarlo Bien el disparo, no alcanza Pues nuestra afición, le gusta tener buenos resultados Y lo normal Es que la pasada igual la va a correr Cristian López, llega el beliceño A impedir que la pelota abandone Vamos a ver si logra volver A línea de Ataque platense Pero resetea la jugada Llegando el equipo Viroleño Buscando el ataque Allá por la punta Derecha Donde ahora se ha Dividido por allá Este partido de fogueo Amistoso Entre el platense Y el nuevo FC Aquí va Cristian López Buscando el tercero para platense La hace bien el beliceño No sé si Los compañeros anunciaron Los dos cambios Que hizo Hizo platense Hizo dos sustituciones Bueno Entonces Está Recuerden Arrancó con el juventud independiente Que le ganó Uno a cero Luego Jugó contra águila El sábado anterior Empataron uno por uno Y ahora Platense Pues está ganando el juego Un gol por cero Con este equipo Nuevo Unas buenas sensaciones Que ha dejado Platense En sus partidos De preparación Y pues Y la afición Está respondiendo Ya nos imaginamos El domingo En ese partido Hablo de Jimmy Cuella Wilbert Creo que es el nuevo El que El que llegó al equipo Y Elías Martínez Que también tiene Un gran nivel En esto William Torres Y Elías Que no fue el mejor Cristian López Buscando Apoyo Con César Del nuevo FC Se nuevamente Recupera Y le queda Cristian López Demasiado larga Pero aquí va A llegar Al esférico Vamos a ver Que se inventa El beliceño Decide Retroceder Con Chávez Diego Mandando Pelota Aérea Del guardameta Jimmy Cuellar Club Deportivo Platense Jugando con Pantaloneta Azul Camiseta Verde El equipo De nuevo Cucatlan Lo hace Poder de Denilson Rosales Pelota Para Omar Rosas Que deja Para Elvin Alvarado En esa pelotita Saludamos A Roberto Pineda Roberto Pineda Canal Gallo Gallo de corazón Muy buenas tardes Elvin A toda la afición Que ya está Conectada A través de la página De Club Deportivo Platón Dennis Crespín Con el número Cuatro Henry Reyes Con el número Quince Oscar Acevedo Con el número Siete Ángel Callejas Con el número Seis Andrés González Con el número Veinte Jonathan Urrutia Con el número Diez Y Cristian Martínez Con el número Nueve Denilson Rosales Interponiéndose En el Eférico Buscando Salida Platense Y lo hace Bien Andrés Alejandro Hernández Rosales Avanzando La pide Cristian López Para el Eférico Aquí se viene El beliceño Por el sector De la izquierda Puede mandar Centralización Se perfila Ingresa Al área Mándala Tener El eférico Dentro del campo Y toca en zona Segura Con Arizala El colombiano Abre por la derecha Donde aparece Que ponerse Un poquito Más serio Platense En la cancha Para pues Lograr Una victoria Que también Sentaría muy bien Sabemos que no Nos jugamos Nada en este Amistoso Elvin Alvarado Ahí manda Pelota A Omar Rosas Puede venir Primero El disparo Y Arboleda Que se cruza En esa trayectoria Así es que aquí Lo está ganando El gallo 1-0 Del minuto 11 Con el gol De El mexicano Omar Rosas Que aquí Ya no pudo Retener esa acción Al futuro Es la Universidad Luterana Salvadoreña Licenciado Adán Cibrián Se suma la transmisión Los saludamos Canal Hoy se madrugaron Todos Oye Hoy el tardista Yo hoy el tardista Fíjate que nunca había llegado Tanta Clarence Platense está ya En su tercer partido De preparación Recuerden Arrancó Con el juventud Independiente Que le ganó 1-0 Luego jugó Contra Águila El sábado anterior A disputar La titularidad En la portería De la equidad Una algarabilla Digámoslo así Una Buenas sensaciones Que ha dejado Platense En su partido De preparación Y pues Y la afición Está respondiendo Ya nos imaginamos El domingo En esa Partida Que están haciendo Ahora ya Una excelente Para Pareja Con Arizala Que lo vemos Arizala Un tantito Subido de peso No sé tú Cómo lo ves Roberto Arizala De gritarles Pero a sus jugadores Para que se entreguen Mejor Para que cumplan Lo que han venido Entrenando Entre semanas Pero Con reclamarle Al árbitro Con armar Berrinches Contra los árbitros No se logra Absolutamente Nada Que ayuda mucho A ver el planteamiento De ambos equipos En este tercer partido Amistoso De platense Ya vemos La idea Que quiere el profesor Rubén Da Silva Por lo menos Desde mi punto de vista Ya sé El esquema Con el que el profesor Quiere jugar Que es un 4-4-1-1 La misma portería Que se tiene Tres porteros De muy buena calidad Hablo de Jimmy Cuella Wilber Creo que es el nuevo El que Llegó al equipo Y Elías Martínez Que también tiene Un gran nivel En esto William Torres Velocidad Este moredito Jugador del equipo De nuevo Y logró vencer La portería Defendida Por Jimmy Cuellar Bien Y ya le quitamos El micrófono 8 minutos Se han disputado De este primer tiempo Y lo bueno es que Hemos tenido goles Hemos tenido espectáculo En este partido De fogueo Amistoso Entre platense Y el nuevo FC Aquí va Cristian López Buscando el tercero Para platense La hace bien el beliceño No sé si Los compañería Con su salida Con su ex equipo Luis Ángel Firpo Pero los mismos Ya fueron solventados Y el Chocho Mejía Es jugador ya Oficial de Club Deportivo Platense Primer tiempo Platense Dominando el La pelota Buscaba En zona defensiva El nuevo FC Ya recuperó Platense En el centro del campo Cerres Balanzora Comete la falta Y así lo indica En el Toledo Sin embargo Esperamos Mucha más presencia De la afición El próximo domingo En ese choque Internacional También demostrando Este equipo De nuevo Cucatulán Don Irving Que solo se ha fogueado También con equipos De primera división Su primer rival Fue Alianza Segundo Santa Tecla En la fila de Platense Observando en este momento A su equipo Que busca Con Elvin Alvarado Y la Muy bien Por el sector De la derecha Tiene velocidad Atención Que ataca Platense Puede venir el primero Está dentro del área Manda la centralización Demasiado pasada Igual la va a correr Cristian López Llega el beliceño A impedir Que la pelota Abandone Vamos a ver Si logra volver A línea de Ataque Platense Y los árbitros Dijeron que estuvo Bueno Atención Que a Este es Andrés Aquí puede venir El segundo Se mete al área Desde ahí Le pega El guardameta Queda en bolsa Y se queda Con El Eférico Nunca había llegado Tanta clientela A buscarme Como ahora En la tarde Ya Ya Estigo Ya estigo Alborotado Y empieza a llegar La clientela Ahí que le dieron Un par de La parte física A lo que se viene El torneo Efectivamente Y eso es lo que pasa En estos partidos También Por ahí va El equipo Viroleño Y va Rosa Manda el disparo Y gol El nuevo FC En el centro Del campo Levantando visual Y compartiendo Por el sector De la izquierda No tenemos Alineaciones todavía Del equipo De nuevo Ya la vamos A compartir Con ustedes Como no Ya la tenemos Por acá En Rosas Que aquí ya no pudo Retener esa pelota Que abandona Para el saque lateral Que cobró Cinco metros Más adelante El nuevo FC Y los árbitros Dijeron que estuvo Bueno Atención que roba Este es Andrés Aquí puede venir El segundo Con diez días Nos imaginamos El domingo En esa Partido Internacional Que tendrán Con ese equipo Dirigido por el Primitivo Maradiaga Pues también Será pues Señor No sé si Los compañeros Anunciaron Los dos cambios Que hizo Hizo Platense Hizo dos sustituciones Bueno Entonces Está en el campo Ya Moisés Mejía Que sustituyó Ya recuperó Platense En el centro Del campo Serres Balanzora Comete la falta Y así lo indica El Referee Habrá Ha arrancado el partido En Zacatecoluca Ya se rueda El esférico En el Engramillado Del estadio Antonio Toledo Valle Y usted lo vive A través de El canal Gallo En la página Oficial De Club Deportivo Platense Donde vamos a estar Transmitiendo también El próximo domingo El partido Internacional Que el cual Asistido por Juan Francisco Zumba José Antonio Mangandi Y César Eduardo Nolasco Eso será El próximo domingo En ese partido Internacional Ante el Deportivo Achoapa Atención Porque Elvin Alvarado Que intentaba llegar A esa pelota Pero Mejor En la defensiva El equipo De Nuevo Cuscatlán El nuevo FC En el centro Del campo De Gabriel Velásquez Óscar Acevedo Es quien conduce La pelota La misma Que abandona El campo Toda la afición Que ya está Conectada A través de La página Del Club Deportivo Platense En este tercer Encuentro De carácter Amistoso Del equipo Gallero Abafaltando Carácter Amistoso Del equipo Gallero Abafaltando Nueve días Para el inicio Del torneo Clausura Dos mil Veintitrés Acá vamos a Compartir las alineaciones Del Facebook Del Club Deportivo Platense En el Canal Gallo El nuevo Por el sector De la derecha Intentando Generar peligro Ahí la combinación No fun Pelota para Platense Atención Que avanza Ya no pudo Seguirlo haciendo Porque se paraba Bien en zona Defensiva El jugador Del nuevo Cuscatlán Gabriel Velásquez Pero él Pues está Recuperándose De una lesión Sin embargo Ha estado presente En los entrenamientos Aquí viene El disparo De Nilsson Rosales Interponiéndose En el eférico Con falta Dice el árbitro Que detuvieron Al jugador Del equipo De la Segunda División Era Luis Tenemos buen Marco De público En el Toledo Valle Sin embargo Esperamos Mucha más presencia De la afición El próximo Domingo En ese choque Internacional Que vamos a En zona defensiva El cuadro Del nuevo FC Así se le ha denominado A este equipo Que pues Tuvo Un buen partido Ante la alianza También Quien se fogueó La semana pasada Ante este equipo Lograron derrotar Al Santa Tecla 0 a 2 Esta misma El guardameta Mandando pelota A la guerra Arizala Destruyendo La jugada Pelota Que llega A Crisian López Que devuelve Para Denilson Rosales El delantero Del nuevo FC quedó Solo Lastimosamente El disparo Salió para afuera Pero sí Un error Grave De parte De Diego El equipo De primera división Su primer rival Fue Alianza Segundo Santa Tecla Y ahora Que es ante Club Deportivo Platense Definitivamente Este equipo Que Han depositado La confianza En el profesor Ernesto Goches En la dirección Técnica De este equipo Por su parte El uruguayo Rubén Da Silva En la fila De Platense Observando En ese momento Ese desborde Que tiene Ese encaramiento Que tiene Cristian López Y que aprovecha Muy bien Levanta la cara Y encuentra En ese pase A Omar Rosa Que es un jugador Muy Si lo hace Con su uniforme Habitual Y Está con Bueno En sus camisas Tienen sus dorsales En Platense No los tiene Aquí hay Aquí se viene El nuevo FC Steven Alfaro Poniendo la pelota Para el saque Lateral Este equipo Nuevo Equipo Antes Llamado AD Municipal AD Guayúa Y que ahora Su sede La tiene En el nuevo Cuscatlán Y por tal razón Pues su nombre Era aquí En el Toledo Valle Ahora ya ubicado De norte a sur El Último partido Que se jugó El estadio Estaba de oriente A poniente Y ahora Pues el nuevo La nueva Prueba Que se va a hacer En un partido Panorama del partido Desde que inició Como ha visto Estos primeros minutos Del juego Definitivamente Un partido Parejo Parejo De parte De ambos Equipos Platenses Ya vamos Viendo el planteamiento Que quiere el profesor Teachuapa Si vamos a ver Árbitros Que dirigen En la primera división De fútbol Jaime Herrera Va a ser Un árbitro internacional Ya para este tipo De partidos De carapel a FIFA Así que esperamos Que sea un bonito partido También el día domingo Y que la afición Se haga presente Al Toledo Valle No hay duda Yo creo que la afición Va a venir a apoyar Con que fíjate Que en el partido Del sábado La verdad Que nunca esperamos Esa gran cantidad De aficionados Que vinieron a abarrotar Aquí las instalaciones Diego Coca Ese ya me lo puedo El nombre del árbitro Diego Coca Pero no es el jugador El que está con Ahora con el martes Sino que Es el árbitro Sala Yo lo veo De igual manera Yo lo veo De igual manera Don Adam Pero la verdad Que siempre tiene Esa condición Física Que tiene De haber llegado Al país Don Adam Pero En la parte física Creo que El Wilber Arizala Está muy bien Y así esperamos Creo que toda la plantilla Hasta el momento Está con una gran condición física Es pesado El trabajo Que se está haciendo En la parte física Se ha trabajado En el gimnasio Este partido Definitivamente Nos debemos de calmar Los ánimos Es un encuentro Un encuentro De carácter amistoso Que más bien Ellos deberían de aprovechar El equipo No Fútbol Club Porque están disputando El ejemplo Y deben de comportarse A la altura De lo que es El partido Es un partido De carácter De preparación Que no amerita Pues estar Poniéndose Entrenando Las piezas nuevas Que han llegado Al equipo Que gente con experiencia Gente Que viene ya De tantos años De vuelo En la liga mayor Yo creo que El equipo Roberto Este formato Que es a dos grupos Pero para los También los que preguntaban Cómo se va a jugar Este torneo de clausura 2023 Todo vuelve A la normalidad Jugarán todos Contra todos Así que Serán más partidos Pero el segundo error De parte Ahora fue en la volantía No perdonó Este jugador Jonathan Urrutia Que lo hemos visto también Que es muy bueno Tiene mucha habilidad Esa de Cristian López Que buscaba Repetir La jugada Del primer tanto De este partido En el que Omar Rosas Ponía El 1 a 0 Eso fue al minuto 11 Luego El mismo El jugador Al guardameta Mejor dicho Del equipo nuevo FC 42 minutos Agoniza el primer tiempo En Zacatecoluca Dos Una copa fraternidad Que se realiza En honor A Don Toñito Díaz Un historiador Y pues En vida Como se dice Se le va a hacer Este homenaje En la primera edición De la copa fraternidad Organizada por Club Deportivo Platense En partido Desde las instalaciones De un hotel Del departamento De La Paz El próximo sábado A eso de las Seis de la tarde Y vamos a compartirlo En vivo A través de El canal El gallo Aquí a punto De finalizar El Enseguida La compartirá Con todos ustedes Roberto Pineda Luego de esta acción Porque Ataca El equipo De nuevo Cucatlan Atención Que por la derecha Se perfila Obligados A retroceder Un poquito Llega nuevamente Rúthia Con el número 10 Y Cristian Martínez Con el número 9 Esta es la alineación Del nuevo Fútbol Club Equipo Que sucede Será En Nuevo Cucatlan Un equipo Totalmente nuevo Que disputará La segunda división Y llama la atención Irving Que este equipo De nuevo Fútbol Sirve para esto Sirve este tipo De partidos Don Adán Platense Un equipo Que está jugando Mucho por las bandas Aprovecha La velocidad Creo que la afición Va a venir a apoyar Con que Fíjate que En el partido Del sábado La verdad Que nunca esperamos Esa gran cantidad Queremos siempre Decir esto Porque Una cosa Es los partidos De preparación Otra cosa Es Uno le va a quedar A este primer tiempo Más lo que pueda Agregar El árbitro Principal Adán Cibrián Le vamos a dar Que agarra Reaire Mientras tanto Aquí viene El nuevo FC Buscando el gol Del empate Ahí está El centro Va a provocar De que Los demás En este caso Andrés Hernández Que como tú Bien lo has notado Pues bueno Allá va Platense Nuevamente Pero había Bandera en alto Esa conexión Muy interesante Don Adán Esa conexión Cristian López Libre A favor del equipo Nuevo Ahí va El equipo De nueva De nuevo Al disparo Que pasó Parte de los árbitros De que por lo menos Los jugadores Estén bien identificados Un disparo De larga Tenemos que Ver las cosas Desde el punto de vista Deportivo Es decir Siendo objetivo Con la afición Porque no podemos Garantizar Que porque Platense ha traído Ocho, nueve Nuevos elementos Pues va a ser campeón Esta temporada No Que va a haber Un buen torneo Mejor que Va a tener tiro libre El equipo Visitante Buscando el gol Del empate Platense a defender Pelota quieta Aquí viene el lanzamiento Aéreo Buscando Cabeceador Ahí estaba Acomodando el esférico Aquí va a dar la orden El referee Para que Se venga el lanzamiento De falta Atención Se viene Henry Reyes Ordenando todavía Ordenando todavía Los jugadores Dentro del área El referee Ahora si suena Su silbato Aquí se viene Pelota